La diferencia entre los dos, yo te la explico, cabrón. Te respetan los del TikTok, a mí los del hip-hop. ¡JOOOOOOP! Are you ready? Vámonos. Sortear la entrada, papá. Ya está sorteada, empiezo yo, hermano. Turno para Bennett. Arranca, Javi. Viste el real en la casa, hermano. ¡CSQ, papi! ¡CSQ, papá! Vámonos. Let's go. Dale. Con toda. Dale. 3, 2, 1, tiempo. ¿No en medio? Lo haces por pasión, cabrón, o lo haces por trabajo, desde que era un renacoajo, siento la puta jodienda, como que tengo que ir al ajo pa' salir de la mierda. Yo tengo compromiso, no te compromiso, solo con los míos estoy comprometido, voy donde voy, siempre voy con los míos, porque el compromiso no se paga y eso es lo que no he vendido. 2, 2, 3, 2. Tú no puedes conmigo, rapero, acabas como muerto, acabas como por el suelo, acabas diciendo cosas que yo no me creo, porque sobre este tapiz me llevo el caliz de fuego. ¡Qué buena la estructura! Te mando a Johannesburgo, como Zasco, mejor que cojas el burgo. ¡Uhú! Eres una puta zorra inmunda y por eso con esa cara creo que sobras en el mundo. 2, 3, hermano, yo no soy Buda, me la suda, si existe Dios, porque no hay alguna respuesta puesta, yo estoy mirando a la duda, te mando a Budapest, ¿ves? No clavas ni una. Una para esa última, una en técnicas, una en flow, ten en medio de una escena. ¡Qué ambiente, bro! ¡Qué ambiente se respiraba en Madrid, hermano! Muchísimas gracias, Fermín, por esa suscripción. ¿Quién iba a ser el primero? Cuatro meses de Fermín en la comunidad de freestyle más crítica del mundo. Primera suscripción del día, quedan 14. Gracias, mi rey. Vamos con toda. Dale, papá. Hoy es un día histórico. Hoy vamos a hacer historia, chavales. Hoy vamos a hacer historia. Vámonos. Vámonos arriba, que se vean de la grava. Ya lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Este se piensa que me gana, pero va a la marcha. Verás como yo te fundo y no sabes de lo que hablas. Yo no soy un defensor, pero dejo la plancha. Así ya sabes quién es el líder en esta tabla. Estás bien. Porque sabes que es que te dejo en declive. Verás que tú a mí mejor no me mires. Tú no me metes 10 más, pero tu mentalidad se mermas. Soy Redmanto, el Cervoja Rodríguez. Pero sabes que es que es que es la verdad. Mira, me sirve, esta estructura me sirve para diferenciar lo que hace Bennett de lo que hace Chuty. Fíjate en lo que hace Chuty aquí, cómo arranca la construcción Bennett. Fíjate bien, ¿eh? Bennett va a lo que surja. Chuty es diferente. Fijaos en esto. Yo no soy un defensor, pero dejo la plancha. Así ya sabes quién es el líder en esta tabla. Ahora, fijaos ahora. Te estoy jodiendo porque sabes que es que te dejo en declive. ¿Por qué ha arrancado con declive? Porque ha visto, es tan listo que ha visto Cebolla y sabe que tiene que acabar como el Cebolla Rodríguez. ¿Vale? Entonces, empieza con la terminación. Verás que tú a mí mejor no me mires. Tú no me metes 10 más. Pero tú mentalidad se mermas. Soy Gret Manto, el Cebolla Rodríguez. De locos, de locos. Esta no la voy a votar con Cerapios. Si quieres canjear, pues votamos la siguiente con Cerapios. Dale, papá, que puede estar interesante. Vámonos. Pero sabes que es que es la verdad. Porque yo sí tengo toda la calidad. Es Urban Rooster el que ha apostado por tu rap. Y no fuiste a Barcelona y se vio tu fidelidad. ¡Díselo! Y es que esta es la verdad. La misma terminación es como justo a rapear. Entonces, ya sabes que ahora mismo te mando pa' Kelly porque es Fenix, pero aquí no va a resucitar. ¡Ya está! Vale, Sam. Sabes que es que juego con ventaja. Por eso sabes que en la base a este se le raja. Lo siento, pero te pitan como a tu Zulia. Yo soy Dalbacete, te sacan la navaja. Juego con ventaja baja, pero me la pelas. Sabes que te vas pa' afuera por no hacer buen rap. Así que sabes que esto va a ser hoy tu esquela. Yo soy como Mandela, te hago descansar en paz. ¡Qué bien, hermano! Sí, sí. Vamos allá. Con Chuty. ¡Tres, tres, dos, uno, tres, dos! Dale, sabes que es que yo soy el mejor. Mi talento solo es como el mostrador. No es efervescencia porque tú eres mucha explosión de espuma. Y luego se terminó. Piensas que me ganas y es que tú eres un memo. Si te escuchas eres la aceituna, también tienes el relleno. No eres bueno, pero sabes, hay falacia. Mientras que yo coja la copa, puedes hacer de guardia. Ya está, ya está. Es que si yo soy el mejor dice que me gana es por sentido del humor. Me pone como el Fanny, pero camarada, tú más bien eres el Fanny. Pues ya sabes cómo acabas. ¡Nah! ¡Cómo era! Es el rap que sobes en lasaña, yo soy Spiderman, me muevo como una araña. Es como el Burdeos en improvisaciones, porque en estos torneos os saco los colores. ¡Yeah! A tu casa, porque sabes que te sobre pasa. Qué bueno es, hermano. Mira que es que acabas vivo. Hola cámara, he vuelto a cumplir mis objetivos. Cuenta un doble sentido ahí. Esto es el repoker, me lo llevé de mano. Te lo dejo claro, esto no es el Pratino, es el tercer título que se viene conmigo. 1 para esa última. 0 en técnicas esta vez. Flow 0 en medio. Yo noto, al principio de esta batalla, siempre digo lo mismo, noto que Chuty estaba mucho más nervioso que Bennett. Veo a Chuty mucho más nervioso que Bennett. Bennett fue como a lo que saliera. Y yo veo a Chuty mucho más nervioso, hermano, en líneas generales, la verdad. 87 espectadores, gracias a todos por estar aquí. Es un puto placer estar con tanta gente. Gracias a todos, de corazón. Vamos por toda. Decían antes que nombraban a Rodrigo. Me decía antes un chaval en el chat de Instagram, me decía, de aquí dos años, Rodrigo y tú jueces en FMS. ¿Os imagináis? Sería brutal, eh. Nos peleamos seguro. Te amo, Rodrigo. Te amamos. La comunidad te ama, hermano. Eres un genio. Vámonos. Tres, dos, uno, tiempo. Oh, shit. Cierre. No notas, no, bro, porque suena como el maíz. Yo le hago popcorn. Es un filo criminal, no es de copton. Es lo lirical y con lo lirical te rompo. ¡Vamos! Conoces el estilo, no es de gisco, pero lo define. Hip hop pa' que rimes. Parezco el escorpión, cuando menos me lo piden. Porque cago en la bijón y esa mierda los define. Qué pena, cierren. Monta cubierto o montelos cubiertos. Este freestyle no lo has descubierto. Estás en un marrón, cabrón, y yo fumo marrón. Para olvidarme de la vida que me causa desconcierto. Y además, un día de menos, ponte la diadema y ya aparecerás un memo. Yo no te he hecho un cable, yo te lo pongo el extremo. Pa' que te ahorques con él y entonces perdiste memo. Qué pena esa. Un patinete, patinete, vete. Ya ha llegado Javi aquí con el cáliz mete. Este estilo pa' que lo interpretes. Te quedas el bronce. Yo soy LeBronce, que gano a estos paquetes. Es que en técnicas está precioso. En técnicas me está bailando el dos, hermano. Dos, dos en técnicas, hermano. Uno en flow. Pero medio en escena, bro. Pero súper infravalorado este hard mode de Bennett. Súper infravalorado. Súper, súper infravalorado. Vale, perfecto, chicos. Dale, papá. Vámonos. Vámonos. Qué fiesta. Qué maravilla de batalla. Dale. La comunidad de freestyle más cítica del mundo. Muy mal. Solo en la construcción, bro. Qué pena, bro, tío. Qué pena, bro. Tiro multiversos para alcanzar universos donde tú estás pensando en entrar y no puedes pasar. ¡Cambio! Sé que tú te callas, no tienes talento, sí que estás en el talento, pero con el perecento. ¡Qué pena, bro! ¡Qué pena, bro! Oye, Ricky, respóndeme un momento. Llévame un universo en el que Bennett sepa rapear en doble tempo. ¡Oh! Sé que te gano y eso es lamentable. No es pa' tanto, pero bueno. A mí ya no hay nadie si yo que me pare. Tú eres Morty, ya lo sabes. Un niño sin estudios que está el tiempo solo en jugar con su padre. ¡Yeah! Es su abuelo. Es su abuelo, hermano. Es que es su abuelo. Entonces... Es su abuelo, bro. Le voy a poner... Es que la intención es buena. Le voy a poner un... Le voy a poner un 1. Vámonos. Es que el niño juega con el padre en la serie. Es que no la tengo tan vista, pero... A ver... Morty es el abuelo de Rick. ¿No? Morty es el abuelo de Rick. ¡Ah! Vale, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo. Igualmente no me parece nada del otro mundo. Le casco un 1,5. Pero nada. Vámonos. Let's go. Vaya palizón, por supuesto. Porque tengo el zon y con esto lo demuestro. A ver. Esto es perfecto. La última vez que hablé de Rick y Morty en una final. Mi rival se fue al segundo puesto. Es así. Es así. Por favor. Es así. Todo el mundo sabe que yo soy el mejor. La FMS este año. ¿Qué te ha parecido Morty algo divertido? Me siento como Rick experimentaba contigo. Ese medio también. Lo que viene ahora, bro. Me estoy emocionando. Me estoy emocionando por todo. Gracias a los 100 que somos. Lo que viene ahora es historia de las batallas. Esta batalla es histórica. Realmente en esta temática chutigan a la batalla ya casi, hermano. Bueno, uno y medio en flow, uno y medio en puesta en escena. Brutal. Brillante. Brillante, Sergio. Brillante. No sé por qué Chuty deja pasar el beat aquí. No me parece muy bien, pero bueno. Vamos allá. No sé por qué lo deja pasar. Que empecemos el directo de 12 horas con esta temática. Es que parece que el mundo esté conectado, hermano. Que empecemos el directo de 12 horas con esta temática tal y como estoy yo ahora, cabrones. El mundo está conectado, bro. Vámonos. A ver. ¿En serio quieres ser el campeón? ¿De ese banquillo seré el mejor? Entonces le propongo un TikTok en el que tú mueves la boca, pero rapeo yo. ¡Bien! Estad de atento. ¿Cómo arranca, bro? Pero ahora me he puesto todo violento. ¿Cómo arranca, bro? Que día rap, esto rap, cuerpo a cuerpo. Es el TikTok. Es el mejor de todos los tiempos. ¿Cómo? Te parto el culo, dímelo, my bro. Si piensas que me ganas, es por eso que yo insisto. Eres el que mejor rapea que el listo. Porque el chico tiene más TikTok que discos. ¿No eras tan rapero? No la compro tampoco. ¿Cómo? ¿Qué dices, bro? ¿Te mato en este duelo? Llegaron las tu alpoclop. La puta, soy rapero porque el pillo me lo fluyo. Y prefiero no tener discos que sacar los tuyos. ¿Cómo es? Que por la mierda mis tuyos acaban en la cisterna, igual que mis truños. Si me entiendes, bro, díselo. Es que el menor. Metiendo en el beat, no lo saben, ya estoy yo. La diferencia entre los dos, yo te la explico, cabrón. Te respetan los del TikTok, a mí los del hip-hop. A los miles de la verdad, si los miles de la verdad, porque no tienen la actividad. No la estoy sacando, rapeando en mi ciudad. TikTok en tu puerta, hijo de puta, ya ha llegado papá. Última. A los primeros la tiro abajo, porque a mí esta mierda me importa un carajo. Tú te sabes a rapear para ganarte unos fajos. TikTok, hijo de puta, yo tiro la puerta abajo. Me importa un carajo. ¡Suéltalo! ¡Guau! ¡Guau! Hacía mucho tiempo que no lo veía. Me pone los pelos de punta, bro. El beat de Nersoy Verse... El beat de Nersoy Verse... Bennett contra las cuerdas... Es histórico esto, bro. Es histórico. Bro, en este minuto, yo no le veo técnicas, bro. Si tú le ves técnicas, yo no le veo técnicas. Te podría comprar un cero y medio raspado, pero yo no le veo muchas técnicas, la verdad. En este minuto. A ver. ¡Brillante! De TikTok, ¿qué me dices, bro? ¡No le mando en este suelo! ¡Llegaron las Tuelvo Club! La puta, soy rapero porque el video me lo fluyo. Y prefiero no tener discos que sacar los tuyos. ¡¿Cómo es?! ¡Por la mierda que por la mierda mis tuyos acaban en la cisterna, igual que mis truños! ¿Te entiendes, bro? Díselo. Esquiste menor. Peteando en el beat. No lo sabes, ya estoy yo. La diferencia entre los dos, yo te la explico, cabrón. Te respetan los del TikTok. A mí los del hip hop. ¡Brillante, brillante, brillante, brillante! ¡No la estoy sacando, rapeando en mi ciudad! ¡TikTok en tu puerta, hijo de puta, ya ha llegado papá! ¿Eh? ¡Última! En el primer lado la tiro abajo, porque a mí esta mierda me importa un carajo. Tú te sabes a rapear para ganarte unos fajos. ¡TikTok, hijo de puta, yo tiro la puerta abajo! Nada, en técnicas no es un buen minuto de Benet en técnicas, pero en lo otro sí, la verdad. 124 personas, gracias a todos por estar aquí, de corazón. Vamos con toda. Ya os lo he dicho, bro. Hoy, con FMS Argentina, llegamos a 300 personas. La comunidad de freestyle más crítica del mundo, papá. Vámonos. Let's go. Vámonos. Let's go. Personajes contrapuestos. G-G. Tres, dos, uno, tiempo. Yo, mira, me siento como Baby Yoda. Te parezco feo, le parezco sexy a todas. Bien. Que estilo es una puta forma. Estilo desde joven, la fuerza no me abandona. En el medio. Se te abandona, aquí no hay escapatoria, así que cállate, hijo de puta. Mi hermanito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te queremos, hermano? ¿Cómo te queremos? Hermano, tienes compi hoy, ¿no? Tienes la Freedom hoy, ¿no? Muchísima suerte para la Freedom, hermano. Estamos contigo. Te la llevas, hermano. Tú sabes cómo te queremos. Te la llevas, bro. ¡Te amo! Tita escoria, sabes que son notorias. Tú eres un momento de moda, yo 10 años haciendo historia. No, la buena esa. Tú no eres mi homie, rapeo muy bien y lo saben si pillo el boli. Dos y media para eso. Nacionado a las abejas como Dolly. Rapear es mi pasión, Frodo, rapear es tu hobby. Eso se empieza, pero te hace tan sencillo. Se te va la cabeza cuando un millo esté chiquillo. Yo tengo la destreza, por eso tu millo. Uno tiene más fuerza, otro tiene más anillo. Tiene más anillos dentro de la cabeza. Tienes muchos más anillos por cómo suelta el patrón. Tú tienes más anillos, pero eres un perdedor. No hace falta un anillo para saber que soy el mejor. No, es para saber que eres la decepción para ti y para toda la competición. Después de Barcelona sigue entiendiendo emoción porque Urban contigo se llena el bolsón. Te las piensas mucho, ha tristeis mi broda. Te apunto a la cara, visto como seis pistolas. Sabes por qué me llaman Baby Yoda porque rapeando soy guapo y le parezco sexy a todas. Repetida, papá. Es lo que ha dicho al momento, estás atentos. Vámonos. Vénez mirando las bases de doble tempo. Dale, vámonos. Vénez mirando las bases de doble tempo. Me concentro. Mirando las bases de doble tempo. Chuty mirando freestyle al momento. Freestyle al momento. Bien, bien eso. Pero como práctica, pero hijo de puta, si esto es con temática, yo lo hice desde el comienzo. Uno era fuerte al nacer y otro lo hizo con cojones y el es puerto. Yo, te he cuidado loco como loco. Uno y medio. Fumo cuatro porros y no noto efectos nocivos. Escuchas el rap de Rocco a todos los vivos. Yo no soy Frodo, solo me froto contigo. Oh, pero tú quién te crees. Muy básico, Veneta, ¿eh? Conmigo, igual que seas el jugador del mes. Última. Sabéis que este es MC, gustar a los babies. Por soltar palabras al revés. Vale, ¿eh? Muy buena, loco. Vámonos. Let's go. Ahora viene lo bueno, ¿no? Cero y medio en técnicas. No me llega el uno. Flow. Muy par con flow también y en escena también. En general. Chuty en técnicas. Cero y medio por las figuras. Flow cero y medio. Puesta en escena uno. Ahí está. Vámonos. El acapella. Jesús. Esto es lo que estaba pensando. El acapella. Mira que me acuerdo, bro. El acapella es el ejemplo que nos... O sea, que utilizaste para explicarnos lo bueno que es Chuty, ¿no? Lo superior que es Chuty al resto de freestylers. Ahí podremos, podremos hablarlo. Tú sabes. Vámonos. Dale, dale. ¿Vale? Ey, ey, ey. Ey, ey. Se lo damos en tres. Tiene tiempo. Dice no quiere mis discos. De eso no se adueña. En cambio, dice que es el que mejor rapea pa' la peña. En cambio, tus discos no lo enseñas. Porque sabes que son hipotecas. Todo letras pequeñas. ¡Barrote! ¡Barrote! Yo tengo caliente. ¡Qué barrote! Te fundo en el torneo, no tienes nada que hacer. Decías que no creías en Dios, en Buda EMC. Si yo soy Dios, ¿por qué eres tú el que no se deja ver? No sé, no sé. Si yo soy cojonudo, cuando no estés de boda, te cojo y te sacudo. Ey, eso es lo que tú entiendes. El número uno hace 60 veces al año y no le falla a ninguno. ¡Brito! Levanto a los brutos aquí. Te parto en ingenio, en esquina. ¡Madre mía! Eres como Wolves en Madrid, el rookie del año, perdiendo en frente del MVP. ¡VVP! Te dejo las cosas claras, estos Reds sin pitch. ¡No me haces nada! Y le metriquea, y le metriquea, bro. Tu esta vida no la ganas. Si de nueve fechas no ha sido MVP en ninguna jornada. ¡Última! ¡Qué hiriente es! ¡Qué hiriente es, hermano! ¡Eso es una humillación pública! Es súper hiriente, bro. Ahora estás disfrutando, es lo que pienso. Mira, Wolves, el año que viene, preocúpate por el descenso. ¡YEAH! ¡Qué maestría, bro! ¡Qué maestría, bro! Dominio total de la apuesta en escena. Igual no es algo abrumador, pero para mí Amerital 2 en escena por la manera en la que te muestra su superioridad. Es esa aura que solo tiene Tutti, ¿no? Del palo. Le está... O sea, se la está explicando. No solo se la explica, sino que además tiene tiempo para metriquearle un poco, bro. Esto es lo que hablamos con Hander, lo que hablamos con Jesús, de la superioridad abrumadora de Tutti, ¿no? Es una cosa brillante. ¡Vámonos! Vamos con Bene, ¿eh? ¡Dale! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Yo, posiciono armadillo, panapillo, rapidillo, nada de lo que me sueltas me suena, tú eres un palillo. Que no gano el MVP resulta muy sencillo, pregúntale ante Tokubo quién se ha llevado el anillo. ¡Yeeeh! Yo, yo, tengo demasiado estilo, para sentarme a putas, 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 no tiene sentido. De verdad que esto no te siento sentido, prefiero ser quien le falta a quien le falta contenido. ¡Me medio! ¿Qué tal pensar la cuarta barra mientras bebes una jarra en la barra del bar? ¿Y qué tal soltarla tras improvisarla y lanzarla al azar, clavarla y que queda de puta madre? Tú no sabes, na, na. ¡Ey, me medio! Chuty no hace rap, hace batallas, pa' que le gritéis cuando estéis tras la pantalla. Y yo si suelto rap, hijo de puta, soy un canalla y me da igual esos anillos, hoy me siento Kobe, brah. Ya, ya, ya sé qué me vas a hacer, yo le doy placer. Esto no lo sabes hacer, ni con un láser podrías hacer tu cara algo más guapa para ninguna mujer. Último. De medio. Loco que lo que, raperos me lo sé, de tono 3 en tono fresh, yo suelto fresh. Esto es una mostración de freestyle y aunque los que le escucháis aún no sabéis lo que es. Barra, cabrón. ¡Cielo tapos el tren! Vámonos. Ey, yo, maniga, tú eres un flipao, ya ha llegado elquila. El mejor del bloc, el puto drop, dila. ¿Qué más da si yo falto en esta vida? Si ni faltando tú consigues ganar esta liga. Ey, yo, puedo permitirme faltar en tres jornadas que aún así los gana. Ey, yo, lo mamás, tú no tienes flow, tú nunca has sonado a nada porque eres un frisado en frente de yo y badass. Mis homies, no se tiran las pensadas que te tiras en tu casa y te has tenido preparadas. Llevas tres días en un hotel de motel de carretera y yo en mi casa fumando con mis colegas. ¿Cómo es? Bien. Pero así me llega, mi hijo despega, ten cuidado, no te enteras, hago que la no te entera. Mi freestyle depende de lo que yo quiera, su freestyle depende de que en el móvil le queden megas. Bien, soy bueno. Y me gusta estar en Wikipedia, rimas serias, mi freestyle te asedia, yo le dejo a medias, le bajo las medias, nadie lo remedia. Mi rima es más seria, te hace falta el rap, igual que hace falta One Kenya. Kenia, tortazos, vas a aprender, te lo pago a plazos, puedes comprender que hace falta solo un balazo para acabar con él. Hoy te gana Bennett y hoy te gana Javier. ¡Bien! 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 ¡Ruido, Madrid, ruido! ¡Ruido! ¿Para mí? ¡Ruido! ¡Para mí está bastante infravalorado este minuto de Bennett, eh? Lo encuentro bastante infravalorado, la verdad. ¡Vámonos, let's go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete, suéltelo! ¡Esa es mala! ¡Ey, ey, ey! ¿Talem? ¡Vamos! ¡Se lo damos, Che! ¡Tres, dos, dos, dos! A mí no me da miedo un chico que ha venido hace un mes. A mí me gana Bennett y también Javier. Yo soy tan buen MC que te gana Chuty y Sergio. Y me voy a inventar otro nombre para ganarte los tres. ¡Seb! Mira que te gano, te he causado el día. Y a mí mira que yo tengo la excelencia. Que tú faltas en las competencias. No eres una estrella porque solo brillas por tu ausencia. ¡Mielooo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Sabes cuál es la diferencia, colega? Que en Barcelona también estabas en tu casa fumando con tus colegas. ¡Qué pena la ejecución, bro! ¡A la mierda! ¡Qué pena la ejecución! Todo el mundo me recuerda porque sabes que no es extraño a ver si haces esto, puta, cuando lleves tus diez años. ¡Cómo es! Y habla de mi cara, que soy fea camarada. ¡Cómo va a hablar este junkie! Si su cara es la patata que sale en platas contra zombies. ¡Noooo! ¡Dale, bro! ¡Última! ¡Esto es un palizón! ¡No! ¡A tu cara eres un dictador porque no le das libertad de expresión! ¡Barrote! ¡Barrote! Round deluxe, la última, ¡qué buena! La metáfora de la libertad de expresión, la comparación, ¡qué buena! ¡Re linda! ¡Buenísima! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Lego! Final round! ¡Aquí se pudre en la última! ¡No me des tiempo a pensar las preparadas! ¡Ojo! El discurso argumental... Fíjate que Chuty lleva lo que decía Handel el otro día, ¿no? Chuty... Chuty lleva el discurso argumental hasta cuando no está en la batalla. Fíjate lo que hace aquí. Él sabe que tiene que ganar el discurso argumental, lo lleva a cualquier sitio. Yo he estado en un hotel como 80.000 días, por lo visto haciendo pensadas. Por lo visto no soy tan buen rapero como el chico de la mente liberada. Discurso argumental total. Gracias por venir al freestyle. Contigo ya no hay preparadas. Discurso argumental. Hasta que llega una Inter y sueltan la reciclada. Dos y medio. Muy rica. Yo. Muy rica. No le doy valor a lo que sueltas porque para mí eres un feca. No es que no seas buen rapero, es que no eres rapero a secas. Oh, no vine a Barcelona. Soy mala gente, Chuty no lo entiende. Como no ha ganado una internacional, no sabe lo que se siente. Dos y medio también. No sé lo que se siente, bro. Debe ser que, no sé, ¿queréis que vaya a la Internacional? ¡Sí! Debe de ser que no están muy contentos con su campeón actual. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! O a lo mejor, o a lo mejor no es que te quieran, es que han asumido que no voy a regresar. ¡Como los que gritan su con los goles de Hazard! ¡Oh, oh, oh, oh! Tres y medio. Nos gustó lo que hice en la Internacional. Es muy buena. Se ve que no están contentos con su campeón actual. Esta es la que decía Jesús, ¿no? Del discurso argumental total. No me parece un cuatro, ¿eh? No me parece un cuatro a mí personalmente. Parece un tres y medio. Esa Internacional, con su campeón actual. ¿Preferís que Chuty vaya a esa Internacional? Se ve que quieren que pierdas en octavos de final. Pues y medio. Muy bien, mira. Qué bien. Estoy votando con Serapius y es un cuatro. Eso es heavy, ¿eh, Marcos? ¿Queréis que vaya a la Red Bull? Pues con ir ya he hecho más que tú. Bueno. Y es por eso que si te hablo de Barcelona es porque no quiero hacer barras con humor. Porque soy como un periódico. Cuando pego lo hago con la razón. Ah. Es medio barras, puta. Que no gana en Red Bull, que gana en la FMS. Donde vengo cuando quiero y gano cuando me apetece. Ok. Donde tú eres el empleado y yo soy el jefe. Chuty es el mejor de la historia, pero solo a veces. Te devuelve el wordplay cuando a veces... Sabes, soy sincero. Que no gano la FMS, rapero. Que la ganas tú, pero ser sincero. Soy el dueño del balón. Se está jugando porque yo quiero. Yeah. Eres una mierda en el pálpito. Lo estoy notando con el pálpito. Vosotros decidís que en gana el clásico. El que rapea de verdad o el que solo piensa rápido. Es brutal. En este momento, Bennett, tío. Es que el discurso argumental de la batalla es freestyle real contra freestyle de pensar dos segundos antes. O cinco segundos antes, ¿no? El freestyle puro y el freestyle evolucionado batallero. Batallero contra freestyler. Y fíjate que popularmente se valora más la idiosincrasia de Bennett, pero la batalla Chuty está pasándolo por encima a nivel ideológico también. El que es más skill en el ámbito, el que es más práctico, no soy Dios, soy un monje, porque ganar es mi hábito. Ganar es tu hábito, lo siento, es más rápido, tecano rollo clásico, escuchas el cálcito, yo sintiendo el pálpito, no oigo ni al árbitro, hasta grupi como el Chuty. ¿Cómo, cómo? Cuidado que ahora Chuty dice la palabra M y decir la batalla de Baneano. Es verdad. Es verdad, es verdad. Pues vamos a pasar ese cacho. Gracias Héctor por salvarme de un baneo en otra red social, hermano. Gracias, te quiero. Aquí, aquí, aquí viene, aquí viene. Pues lo pasamos. Tus golpes son más bonitos, los míos hacen más daño, ¿vale? Tus guantes son más bonitos. Eres una... Tus guantes son más bonitos, los míos hacen más daño. Más daño. Barrotes. ¡Vamos! En verdad le entiendo que se piense el MVP. En verdad entiendo que te frustres en Madrid. Si llevas diez putos años, cabrón, rapeando así. Está perdiendo aquí, venería, ¿eh? Y si sigo ganando, entonces es vuestro problema. ¡Bien! Por mucho que les jodas, soy un diseñador porque convivo con la moda. ¡Oh! Ese medio, barrotas. El mejor del gueto. Barrotas de Chuty. Eres un buen rapero, ¿te crees que eres más completo? Barrotes. ¿Te crees lo que yo interpreto? Tú has ganado más trofeos, yo he ganado más respeto. ¿Vale? Eso es lo que dice Bobo, pues enhorabuena en Barcelona, lo perdiste todo. ¡Oh! Es apaño, quería ser el rookie y en la decepción del año. Yo con quién perdí, no lo sé, no se me va. Yo con quién lo perdí, tú con quién, con Genki One. Te lanzo genji damas, ves mi pana, soy un ensi flama y tú eres las migas que va a quedar. Ay, qué pena esa. Las dudas se le despejan, no va a cumplir mi sueño, aprende la moraleja. Te gusta reciflar, comadreja, si yo perdí con Genki, tú conmigo. Eso en qué lugar te deja. ¿Qué lugar me deja? Argumento puro. Que tengo un cinturón que queda abajo de pobres. Argumento puro. Ese cinturón que hijo de puta no te pones. Tú ganas muchas competis, ganas más competiciones. He ganado todas menos la Red Bull. O sea, que el caso totalmente contrario a lo que haces tú. Así que no te sientas, crío. Tu vitrina solo es un DLC del mío. Este freestyle viene a traer el cambio. Disfruta la Copa el Rey, que yo he ganado la Champions. Que te calles, esto es radio. Hip Hop de verdad, el que no suena en las radios. No, por la Champions League ni siquiera me preocupo. Porque para ganarla ya se te ha pasado el culpo. En tu Champions League es cupo. Para ganarla hay que presentarse en la fase de grupo. ¡Noooo! No, en verdad, en verdad. Última. Estás soltando unas barras que plasman la realidad. Pero qué vas a decir cuando acabe esta final Y no fui a Barcelona y aún así la gané igual ¡Uuuh! ¡Ojo esta! Ojo esta que ha pasado desapercibida. Aquí Bennett hace un wordplay con Walls. Aquí Bennett hace un wordplay con Walls. Escuchad bien. Bennett se tenía que enfrentar contra Walls en Barcelona. Y hace esto. La gané igual. La gané igual. Lo hace a propósito, hermano. Dos y medio para esa última también. Cero y medio en técnicas. Uno en escena. Nos quedamos con dos cuatros. Por tanto, dos cuatros gana el under, ¿no? Dos cuatros gana el under cuatro, hemos dicho, ¿no? Dos cuatros por encima de dos cuatros gana el over. Por tanto, doy la predicción. 120 espectadores. Gracias a todos por estar aquí. Ay, acabamos de empezar. Es que es una locura. Gana el under dos cuatros. Finalizar la predicción. Aquí tienen los puntos. Dale papá. Dale, chicos. Guau. Lo único que estaba pensando es si llego a tener TikTok, imagínate. Igual seríamos doscientos, hermano. Si llego a tener TikTok, igual seríamos doscientos, hermano. Qué putada, tío. Menuda puta paliza. La verdad que sí. Dale. Vamos a ver qué sale. ¿Por qué promocionas tu Twitch en Twitch? What? Es una paliza, hermano. Es que es un palizón, hermano. Es un palizón.